Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con tres mentiras y una verdad. La primera mentira es que Nerón no quemó Roma y mucho menos tocaba la lira mientras ardía la ciudad, ¿verdad? La segunda mentira, si les han contado que el marino Blas de Lezo dijo que todos los españoles deberíamos mear mirando a Inglaterra, pues también es mentira. La tercera mentira, si alguien se ha comido el bulo, tampoco es cierto que Jesús Gil siga vivo en una isla desierta, que sepamos, que sepamos. Bueno, bueno. Y la verdad es que vamos a pasar aquí un rato estupendo esta tarde hablando de cómo nos la han intentado colar a través de la historia, porque la desinformación es una historia muy vieja. Y yo soy Carlos Hernández de Echevarría, esto también es verdad, soy adjunto a la dirección de maldita.es, hay quien nos conoce ya por ser los de maldito bulo, los que a veces nos chafan incluso las historias falsas que nos gustaría creer que fueran ciertas, también eso lo hacemos. Y estoy pues fantásticamente acompañado por Marta Fernández, que es periodista como yo, es escritora, es autora de la mentira, y también por Néstor Márquez, que es arqueólogo, divulgador, y que, si estáis en Twitter, probablemente le conocéis por Antigua Roma al día y muchos otros proyectos. Voy a empezar por Nerón, Néstor, porque a mí Nerón, como tanta otra gente, me parecen unas pobres víctimas de la historia y de los malos historiadores. O no sé si malos o tal. Bueno, o malintencionados, vamos a decir, ¿no? O bien pagados, si lo quieres hablar así. A ver, vamos a ver, creo que lo primero que debe decirse siempre es esto, ¿no? Que Nerón no quemó Roma, esto lo sabemos hoy en día historiadores, arqueólogos, porque realmente, cuando nosotros hablamos del gran incendio del año 64, tenemos que pensar que sí, se quemó durante nueve días, pues más de la mitad de la ciudad. Pero esto ya había pasado otras veces y pasó en otros momentos. En el año 80 se volvió a quemar buena parte de la ciudad, a finales del siglo III, en el año 283, se volvió a quemar buena parte de la ciudad, y no les echamos la culpa a otros emperadores como Tito, o como Carino, que es cuando se produjeron estos incendios. Y, sin embargo, a Nerón le echamos la culpa. Luego, ¿a quién le interesaba que Nerón fuera un malvado que quemaba Roma mientras hacía música? Porque aquí la desinformación es la mentira interesada. Ahora y en tiempos de Nerón. Claro, aquí hay una propaganda que se va desarrollando a través de los siglos. Hay que decirlo primero, que este bulo se fue ampliando cada vez más. Es una bola de nieve que empezó suave, pero luego fue creciendo muy rápido. En los primeros momentos, estamos hablando de casi un siglo después del propio Nerón, se nos dice que había rumores de que quizá Nerón había quemado Roma al siglo siguiente. Esto lo dice su etonio, ¿no? Al siglo siguiente, Dion Casio ya asegura que Nerón estaba tocando la lira en el tejado del Palacio Imperial y cantando las tragedias de la caída de Troya. Y a partir de ahí, yo he llegado a leer que Nerón estaba tocando el violín cuando se quemaba Roma. O sea que el bulo puede llegar muy lejos. Oye, vamos a ver, ¿cuánta gente que está aquí en la sala hoy con nosotros, los del streaming discretamente que levanten la mano, ha escuchado la historia de Nerón como el hombre que quemó Roma? Bueno, claro, Cuobadis, Piterustinov, lo tenemos un poco en la cabeza metido y en realidad tenemos que decir que absolutamente nada. Pero decías tú muy bien, ¿a quién le interesaba decir que Nerón había quemado Roma? Bueno, pues a través de la historia podemos ver que Nerón, en el cristianismo, es uno de los personajes más odiados. Entonces, la propaganda posterior de los cristianos, estamos hablando ya de la Tardo Antigüedad y el principio de la Edad Media, tenía que culpar a ese emperador de aquello. ¿Por qué? Pues porque en el propio momento del incendio, es cierto que sectores judíos de Roma pudieron quizá influir en la mujer del emperador Nerón, Popea, para que culpara a una secta extendida del judaísmo, eran todavía judíos los cristianos, pero que eran los únicos que no tenían nada que perder. Al final eran los únicos que no tenían edificios como tal en la ciudad, no tenían iglesias todavía, y por tanto se les culpó. Fue un chivo expiatorio, probablemente Nerón no sabía ni quiénes eran los cristianos, ni quién era Cristo, ni absolutamente nada. Simplemente se los culpó. ¿Y qué se hizo? Pues quemar vivos a unos cuantos de esos cristianos, si es que podemos usar el término cristianos en ese momento. ¿Qué pasa? Que esto no lo hicieron por ser cristianos, lo hicieron porque eran pirómanos, se suponía que eran pirómanos. Lo que pasa es que la propaganda cristiana posterior, ya ve que, bueno, se quemaron cristianos, en ese mismo momento ya se tomó a Nerón prácticamente, y bueno, literalmente como el anticristo, Nerón era el anticristo. Si alguna vez os han hablado o habéis oído hablar del número 666, que no 666, sino 666, parece un detalle totalmente inútil, pero es muy importante. Bueno, pues ese número hace referencia al nombre del emperador Nerón. Eso no me voy a extender, lo leéis si queréis en los fake news de la antigua Roma, pero es el anticristo para los cristianos, por tanto, tiene que ser una persona horrible. Y es verdad que Nerón quizá no fue un gran emperador, en el sentido tradicional del término, porque fue muy autocrático, y sobre todo porque a lo mejor Nerón, y no nos hemos parado a pensar esto, pero quizá no quería ser el emperador. Él nació en una familia imperial y llegó a ser el emperador, pero él quería ser cantante, quería ser actor, y lo demostró, cantó en teatros como el de Nápoles, por ejemplo, que por cierto, y sin tener nada que ver, se derrumbó justo después de una actuación suya. A ver si aparte... Esto ocurrió, esto es real. De las asomaciones. No sabemos si las asomaciones o de lo mal que lo hizo el pobre Nerón. Lo que va a ser es un poco vafe, más que el pirómano. Sí, sí, sí. Mira, yo me interesaba mucho esto que nos contabas, ¿no? Hay gente que hace circular desinformación sobre sus rivales o sobre la gente que le disgusta, como pueda ser Nerón y sus enemigos, o la gente que no tenía un buen recuerdo de él. Y luego está la gente que hace circular desinformación sobre ellos mismos. Porque tú, por ejemplo, en tu libro, Marta, hablas de una figura que a mí me fascina, que son los impostores, ¿no? Esta gente que se inventa muchas veces una historia sobre sí mismos, lo cual, en el fondo, es una reflexión sobre la propia naturaleza humana, ¿no? Sobre por qué mentimos sobre nosotros, sobre otros. Claro, esto es lo más interesante, ¿no? ¿Por qué mentimos? Ya por seguir con la cosa clásica, Epiménides, en una cita atribuida que probablemente no es suya, decía, el mundo desea ser engañado, luego engañémosles. ¿Por qué se miente? Pues se miente por lo que hay en el otro lado de la balanza, porque siempre hay alguien que quiere creer una mentira. Todos nosotros queremos creer alguna mentira en algún momento. De hecho, cuando vamos al cine, queremos creer esa gran mentira que es el cine. Pero también queremos creer estas mentiras en nuestras relaciones personales. Cuando te encuentras con alguien, ¿hace cuánto tiempo que no nos ves? ¡Qué bien estás! Y tú dices, qué bien estoy. Ya quedaremos a tomar un café, no vais a quedar nunca en la vida. Pero la vida social impone que pensemos que esa mentira se adopta como una verdad. Y esto es porque la mentira es casi más esencial que el lenguaje para la creación del homo sapiens. Porque hay muchos animales que mienten. El dicho palo miente. Por ejemplo, ¿no? Los monos mienten. Es decir, se mienten los unos a los otros, se ocultan comida. Pero solo los homo sapiens nos mentimos los unos a los otros para conseguir un beneficio social y hacemos algo que no hace ningún animal. Y es que nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, claro, lo que es muy divertido de todo esto es que pensamos que la mentira es una cosa de nuestra sociedad, que es una cosa de la actualidad. Y la mentira es tan antigua como el ser humano. Es lo que cuenta Néstor en el libro, ¿no? Estaba ya en los romanos, pero está, en fin, desde que el primer cazador cazó un mamut y dijo lo he cazado yo y se había caído por un agujero. O sea, que está desde aquellas primeras historias. Sabéis que cuando yo doy charlas de maldita, siempre le suelo decir eso a la gente. La desinformación ahora viaja mucho más rápido a través de las redes sociales, pero siempre ha existido. Y siempre pongo un ejemplo que es seguro que en el campamento de Julio César ya había un soldado que tenía como misión difundir entre los galos rumores para que se murieran de miedo y atacaran mal o perdieran. Y la realidad es que luego, conociendo gente como Néstor, me doy cuenta de que es así. Y me pregunto mucho cuántas víctimas inocentes habremos dejado en la historia, porque a veces no es que nadie se invente actualmente esa historia, es que consulta un texto muy antiguo y se encuentra ahí un relato y lo compra como válido. Entonces, claro, yo miro eso y digo, bueno, si tengo aquí este escrito del siglo I que me dice que tal emperador fue un depravado y lo peor, ha de ser cierto. Cuando en realidad ahora no cogeríamos cualquier cosa que está escrita en el siglo XXI y diríamos, ah, como es de esta época, como es actual, es cierto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo, el que tenemos que, cuando miramos las fuentes clásicas, tenemos que mirarlas con una perspectiva crítica. Es decir, no nos podemos creer efectivamente lo que diga Suetonio Pesjuntillas, porque entonces estamos cometiendo un error gravísimo. Hablabas de Julio César, él escribe de velo gálico La guerra de las Galias en primera persona y se inventa lo que quiere. César, obviamente, está escribiendo su propia guerra. Bueno, pues te cuenta lo que él quiere y lo que no quiere no te lo dice. Y esto es así. Y todas las fuentes clásicas tienen un interés detrás. Y lo que hay que intentar es ver quién es esa persona que ha escrito y por qué ha escrito. Yo creo que uno de los ejemplos más interesantes es precisamente Suetonio. Suetonio es uno de los autores clásicos más conocidos, porque tenemos la suerte de que ya desde la Edad Media y en el Renacimiento se conocía mucho su obra. Otros autores los hemos redescubierto mucho tiempo después, pero la suya se conoció mucho. Las vidas de los doce Césares, al menos, porque tiene otras obras que están perdidas, tiene una biografía de Plinio el Viejo que no se conserva prácticamente nada, pero sí tenemos esos doce Césares. Desde Julio César hasta el emperador Domiciano. Entonces, de todos ellos hace una biografía, pero que es totalmente interesada. ¿Quién es Suetonio? Bueno, pues Suetonio es un noble romano que está escribiendo muchos años después de que hayan muerto todas estas personas, está escribiendo sobre ellas, pagado primero en la corte del emperador Trajano y sobre todo en la corte del emperador Adriano. ¿Por qué está haciendo esta obra? Pues para desprestigiar a todos los que vinieron antes de estos emperadores y poder decir que estos son los mejores, sobre todo el emperador Trajano, que el Senado le nombra Optimus Princeps, el mejor de los emperadores. Entonces, a partir de ahí se ve claramente como a Julio César ni tocarle, a Augusto ni tocarle, que es el que creó todo el tinglado del imperio romano. Pero a partir de ahí, a todos los sucesores, Tiberio un depravado sexual, Claudio el pobre un loco, bueno, un tartamudo, perdón, el que no era capaz de unir una palabra con otra, pobrecito, Calígula un loco, Neron otro loco quemando Roma, Domiciano inhumano totalmente, y todo eso, pues para que Trajano quedara como el mejor. De todo esto, lo que tenemos que aprender es que cuando uno empieza a ver todas estas obras y empieza a ver lo que se ha escrito, empieza a ver patrones. Y hay autores que son muy sutiles, como Tácito. Tácito te deja caer los bulos, pero muy suavecito, sin que te enteres. Suetonio, sin embargo, es un chismoso. Yo me imagino siempre a Suetonio paseando por la vía sacra y en el foro romano y escuchando a dos señores comentar algo y poner así la oreja un poquito y decir, ¡guau, material de primera para mi obra! Esto lo cuento yo, y así es como me lo imagino, porque es así, porque Suetonio te cuenta todos los chismes, todos los rumores, y te los cuenta como verdad. Y es verdad que cuando uno empieza a ver todo lo que te está contando, los patrones se repiten. En la antigua Roma, si querías desprestigiar a una persona que era importante, llámale pederasta, llámale incestuoso, llámale ciertas cosas que, aunque no eran ilegales, estaban muy mal vistas. Entonces, claro, pues tenemos a Calígula con sus hermanas en relaciones incestuosas, a Tiberio, un depravado, y todo en situaciones en las que no se puede comprobar aquello, porque Tiberio, por ejemplo, todas estas supuestas depravaciones ocurrían en su palacio, en la isla de Capri, que como era una propiedad imperial, allí no podía acercarse nadie. Entonces, ¿cómo lo vas a comprobar? Realmente hay muchos elementos que nos llevan a, bueno, ponerle por lo menos un quizá a este tipo de cosas. Es muy interesante esto que dice Néstor, de cómo lo vas a comprobar, porque claro, no pensamos cómo circulaba la información en aquella época, y no solo eran los historiadores, los escritores de la época, los que pervertían la realidad en favor de sus amos. Es que Ranset II erigió una columna para celebrar una batalla que el tío no había ganado. Pero claro, a ver quién era el bueno que iba a verificar si aquella batalla la había ganado Ranset II o no, porque la información no circulaba de la misma manera. Bueno, pero te diré que cuando la información circulaba mucho más fácilmente, que si hoy en día te vas al Arco del Triunfo, en mitad de París, vas a ir a batallas que tú has leído en tus libros de historia españoles que perdieron los franceses. Entonces, te llama un poco la atención. Y vuelvo un poco con esto al poder de las historias, a cómo nos encanta un buen chismorreo, nos encanta una buena historia, y por eso los poderosos han tenido a grandes contadores de historias en su nómina. Porque cuando tú decías, detrás de esta ecuación hay alguien que en el fondo quiere creer, si tú le ayudas un poco, si tú se lo cuentas bonito, si tú le das un gran villano o un gran héroe, eso tiene mucho poder hasta el día de hoy. Bueno, totalmente. Es que las historias yo creo que es el artefacto más poderoso de la humanidad. En el libro cuento una historia, valga la redundancia, que es magnífica, que es la historia del monje Geoffrey de Monmouth. ¿Qué diréis vosotros? ¿Quién es este? Pues la historia de Geoffrey de Monmouth la habéis leído y conocido todos y cada uno de vosotros, sin saber que era el pobre Geoffrey quien escribía la historia. Escribió el best-seller del siglo XII en Inglaterra, pero el best-seller absoluto, que era la historia de los reyes de Britania. Historia de los reyes de Britania era una obra que tenía como 12 volúmenes, que vendió tanto que todavía se conservan en muchas bibliotecas. Y esta historia la escribió Geoffrey de Monmouth, más que nada porque estaba pendiente la sucesión de Enrique I. En Inglaterra había caído en una guerra que se llamó la anarquía y había que ver quién era el sucesor. Y él escribió la historia para justificar que Enrique II de Plantagenet era un rey absolutamente magnífico. ¿Sabéis cuál es la historia que escribió? Escribió la historia del rey Arturo y sus nobles caballeros. Es decir, el tipo no solo se inventó al rey Arturo, se inventó que Londres se había llamado Nueva Troya, lo basó en el mito de la Eneida, fue haciendo cada uno de esos mitos y adaptándolos al inglés. Esto fue luego un gran caladero para Shakespeare, que cogió allí muchas de sus historias, como el rey Lear, pero es que no solo se inventó Arturo, se inventó la espada clavada en la piedra, y se inventó un tomo entero para un señor que se llamaba Merlín, que hacía predicciones. Claro, yo fui de Monmouth, estaba escribiendo en el siglo XII y contaba las predicciones de los siglos anteriores, con lo cual Merlín acertaba siempre. Y lo más fuerte de todo es que este libro no era un libro de ficción, era un libro de propaganda para justificar que Enrique II, el monarca Plantagenet, era el que tenía que tener ese derecho al trono de Inglaterra. Y siempre jugando, era un grandísimo escritor, un grandísimo escritor, pero jugaba con algo muy bonito, que era, jugaba con la esperanza de los lectores, porque les decía que en un futuro Inglaterra sería libre y volvería Arturo a liberarle del yugo del continente. No era Boris Johnson, no era el Brexit, pero era esta esperanza que Geoffrey de Monmouth, que era un gran escritor, vendía. Entonces, claro, fíjate si los escritores y las historias son poderosas. Pero fíjate las cosas que vamos identificando poco a poco, que yo creo que son importantísimas, porque hemos dicho que es muy útil un bulo sobre la vida privada de las personas, que se les descalifica por lo que hacen de puertas para adentro o lo que hacen en su dormitorio. Hemos dicho también que se manipula la historia, esto lo vemos todos los días. En la geopolítica internacional nos dicen, pero es que esta región de Ucrania era Rusia en este momento concreto, entonces hay que volver a ese momento concreto. Y no te dicen 200 años antes ni 200 años después, te dicen ese momento y es el momento que eligen. Bien, entonces, sabiendo lo que todos le debemos a la cultura latina, Néstor, ¿tú qué cosas ves? ¿Qué desinformaciones, bulos romanos ves que dices? Madre mía, si esto es el mismo esquema que se reproduce a día de hoy. Porque yo estoy viendo muchas cosas que tú me dices que digo, se me ocurren unos cuantos de los que maldita desactiva todos los días. Sí, a ver, al final hemos cambiado poco realmente. Yo siempre que puedo, aprovecho para decir una cosa que creo que es muy importante, y es que nosotros no somos romanos. Nosotros, ni falta que hace que seamos romanos, porque obviamente tenemos muchas cosas que los romanos ni soñaban con tener, y en eso hay muchas cosas que nos diferenciamos, hay otras que vienen de otras culturas, pero es verdad que tenemos un pozo cultural que viene totalmente de la cultura romana, y esto es lógico. Pero es verdad que nunca cambia esta idea de cuando hay una persona en el poder y otra persona tiene envidia de esa primera, vamos a desprestigiarla todo lo posible. Yo creo que esto es todavía más importante en el caso de las mujeres. En el mundo romano piensa que las mujeres tenían una importancia menor, excepto cuando se las trataba como matronas, es decir, como prácticamente el contenedor donde crecían los nuevos romanos romanos que iban a salvar a la república y luego al imperio, y en eso se las respetaba mucho, como las que generaban a los nuevos romanos. Pero cuando una mujer se salía de ese perfil, entonces había gente que no lo soportaba, y yo creo que el caso más paradigmático de todo esto es la emperatriz Libia. Yo creo que aquí todos conocéis Joe Claudio, de Robert Graves, de la BBC, una de las series que ha marcado cómo conocemos la antigua Roma en el siglo XX, y claro, el personaje de Libia es malísimo, es pérfida ella y es un antagonista genial, pero es totalmente falso, porque realmente Libia fue una mujer muy querida por el pueblo, que por supuesto no asesinó a nadie, que no se cargó a su propio marido el emperador Augusto, absolutamente nada de todo esto, esto es todo un bulo. Pero ahí tenemos a Tácito, que era un hombre bastante misógino, todo hay que decirlo, y que no podía soportar ver a una mujer con poder. Para él una mujer con poder era algo horrible, tenía que haber hecho cosas muy malas para llegar ahí. Y yo creo que esto lo podemos ver, por desgracia, todavía reflejado en nuestra sociedad de hoy en día. Entonces, muchos años después de que Libia ya estuviera muerta, empezó a ir contra ella totalmente para desprestigiar su figura. Y esto ha pasado con muchos otros personajes, como estábamos diciendo, de la antigua Roma, por muchos motivos, en este caso sobre todo políticos, ideológicos, pero también personales. Te voy a contar algo muy curioso y pasándonos un poco a la vida cotidiana. Yo creo que el descrédito de una persona contra otra estaba en todas partes. Por ejemplo, vamos a irnos a Pompeya, antes del año 79, antes de que fuera destruida. Pompeya es una ciudad que está llena de grafitis por todas partes. La mayoría de ellos son obscenos, hirientes, hay un poco de todo. Hay incluso grafitis que se quejan de la cantidad de grafitis que hay en los muros de la ciudad, lo cual me parece un metagrafiti muy impresionante. Pero hay grafitis de las campañas electorales, por ejemplo. Entonces tú tienes muchos que apoyan, son titulipicti, es decir, que están pintados, programmatas se llaman. Entonces te dicen, vota a este candidato que es digno del cargo público. Te lo piden los lavanderos. Otro, te lo piden los vecinos. Pero de repente tienes a un candidato y la pintada te dice, te lo piden los ladrones y los maleantes de la ciudad. Claro, a ver, ¿qué está pasando aquí? Cuando alguien ve ese cartel, uy, a este no lo votó, que a este lo apoyan los malhechores, los ladrones. Pero claro, esto es un ataque de falsa bandera total, porque aquí ha venido alguien con toda la mala intención a decir que este candidato hay que desprestigiarle totalmente. Entonces esto en vida cotidiana es que está igual en todas partes. Pero fíjate, es que parece casi que lo hemos preparado, pero es que es la realidad. Estamos viendo objetivos y blancos habituales de los buleros. Hemos dicho que hay mucha misoginia, una cosa que vemos hoy en día todos los días. Hemos dicho que hay muchos bulos contra los poderosos, porque hay un interés. Y luego, os quería preguntar, porque a mí hay un bulo, por ejemplo, de la historia de Estados Unidos que me encanta. Y tiene que ver con los grupos desfavorecidos, con las llegadas recientes. En Estados Unidos, cuando se presentó, y era ya el siglo XX, el primer católico a la presidencia de Estados Unidos, circularon un montón de panfletos por el Medio Oeste, diciendo que si había un presidente católico, ya tenía un plan por el que iba a hacer un túnel que unía Roma con Manhattan, por el que iban a llegar las instrucciones del Papa sobre cómo destruir a Estados Unidos. Pero ese túnel existe, ¿no? Es por donde salen los cocodrilos albinos al mismo tiempo. No, si lo peor es que el túnel existía de verdad. Lo que pasa es que la persona que recibía este panfleto en el Medio Oeste de Estados Unidos, es que ni se imaginaba una boca de túnel en mitad de Manhattan de ese tamaño, para qué podía servir las instrucciones del Papa. Podrían haber llegado por otros medios más rápidos, pero el bulo queda ahí. Entonces os pregunto si a través de la historia hemos visto mucho bulo sobre grupos un poquito desfavorecidos, minorías, gente que, por ejemplo, en un país como era Estados Unidos de tradición protestante, pues llegaban nuevos, como los católicos. Si esto es una constancia a través de la historia o si solo me lo está pareciendo ver a mí. En este país echamos a los judíos y luego a los jesuitas, que es que tenemos gusto para todo, para echar. O sea, es... en fin. Bueno, y ahora hablas de judíos, hablas de jesuitas, hablas al final de cristianos también. Y esto en la Antigua Roma también tiene un punto de interés. Porque es verdad que aquí entra en juego la propia propaganda cristiana. Son los propios cristianos, una vez que ya se han convertido en la fe oficial del Estado romano, a partir del emperador Teodosio a finales del siglo IV, cuando pasan de ser los corderos a ser los leones. Porque ahí es verdad que autores anteriores como Tertuliano, como Lactancia incluso, pedían tolerancia. Que a mí lo de la tolerancia es una palabra que yo cada vez que oigo tolerancia me entro a temblar, porque es una palabra horrible. Por mucho que hoy en día le demos un significado maravilloso, tolerare en latín significa soportar algo que odias. O sea que es aguanta, 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 no digas nada, no digas nada, aunque lo odies. Con lo cual lo de la tolerancia, uff, etimológicamente a mí me da repelús. Pero es verdad que el cristianismo pedía tolerancia y en el momento en el que ya se consolida como religión oficial del Estado romano, cambian las tornas. Y hay mucho bulo sobre lo que pasó después. Hay muchas personas que hablan de el cristianismo acabó con el mundo clásico, destruyó la antigua Roma. No, perdona, vamos a dejarlo. El cristianismo es parte de la antigua Roma también. Es una religión de la antigua Roma. Y es verdad que encontramos algunos casos aislados de iconoclasia cristiana. Por ejemplo, hay algunas estatuas que hemos conservado que tienen marcado un símbolo de la cruz en la frente. Estatuas clásicas de divinidades, de personajes, pero son unos poquitos casos muy contados. Esto es muy importante porque luego hay quien mete en el saco todas las estatuas a las que le falte la nariz. Es que los cristianos le han reventado la nariz. Bueno, pues yo a esa gente le digo que no un cristiano, sino la gravedad, es la que ha reventado la nariz de la estatua cuando se ha caído en algún momento y prueba a tirarte de cara contra el suelo. Ya verás que lo primero que parte... No lo probéis, no lo probéis. Es esto. Pero a partir de unos poquitos ejemplos y montando una historieta muy bien armada, se puede llegar a pensar eso, que los cristianos es que destruyeron el mundo clásico. No, no, no. De hecho, hay teorías recientes que hablan de cómo los cristianos, incluso estos símbolos de la cruz en las estatuas, los hacen para bautizar en el cristianismo a esos personajes. Y es muy interesante el cambio de perspectiva. Hay edictos también que hablan de que no se destruyan las estatuas del pasado porque representan momentos clásicos muy importantes para ellos también. Es decir, hay que matizar mucho todo esto. Obviamente, lo que sí que hay luego es esa propaganda que crea muchos mártires, que crea todos esos personajes que tienen que justificar por qué la Iglesia católica en ese momento ya es la que domina todo ante las religiones tradicionales, o como ellos las llaman, los paganos, los gentiles. Entonces, aquí no estamos juzgando ni a unos ni a otros, simplemente vamos a poner un poco las cosas en su sitio contra precisamente los bulos que hay de uno y otro lado. Por cierto, propaganda que es una palabra que se publicó por primera vez y apareció por primera vez escrita por la Iglesia católica en 1622, por Gregorio XV, cuando hizo una congregación de la propaganda de la fe en contra del luteranismo. Pero mencionabas Estados Unidos y me parece muy interesante la pregunta de los grupos minoritarios y de cómo se les intenta acusar de otras cosas, pero también me parece muy interesante el concepto de la mentira en el mundo anglosajón, porque es claramente distinto al nuestro. Y tú que has vivido en Estados Unidos, lo sabes bien, tiene otro componente la mentira. Por ejemplo, Bill Clinton no llega a un impeachment por haber tenido sexo con la becaria, llega a un impeachment por haber mentido sobre haber tenido sexo con la becaria. Entonces, en Estados Unidos, la verdad, es todavía una institución bastante sacrosanta. Por eso llamaba tanto la atención lo de Trump, efectivamente. Pero los niños en el colegio aprendían que George Washington no había dicho nunca jamás en su vida una mentira. A lo que Mark Twain, el más sabio de los escritores americanos, decía yo soy mejor que George Washington, porque yo pudiendo haber dicho una mentira en mi vida, no la he dicho. Es que George Washington no sabía mentir. O sea, que había algo, ¿no? Hay algo en Estados Unidos que es verdad que su relación con la mentira, digamos que es menos lasa que nuestra relación latina-mediterránea, que es un poquito más relajadita, creo yo. Generosa. A mí me interesa, fíjate, ahora que hablabas de George Washington y de cómo se hace la construcción de los héroes, muchas veces. Que muchas veces se basa en verdaderas desinformaciones antihistóricas de cómo se construyen sucesos que no han pasado. Nosotros vemos todos los días un montón de citas. Madre mía, si ustedes se encuentran una cita de Churchill cualquier día, por favor, compruébenlo diez veces. Porque es que el 90% Churchill jamás dijo nunca nada parecido. Entonces, esto entiendo que es el mismo proceso del que hablábamos de un emperador que puede tener una serie de historiadores a sueldo y que realmente lo que está haciendo es construir una figura pública que puede tener o no que ver con el resto. Que esa manipulación de la historia, claro, entiendo yo que si eres un emperador, te vale más bien para el momento presente. Tú no estás pensando que 1.500 años después van a estar leyendo a su etonio y todavía creyéndose eso, ¿no? Claro. De hecho, y hablabais ahora de Estados Unidos, yo creo que el concepto de fake news, al final es el que ha popularizado Donald Trump, es precisamente ese. Yo, de hecho, en el título de mi libro hablo de fake news como mentira política, como propaganda, precisamente. Y es que lo que intentaban en ese momento los emperadores, con sus personajes de confianza, es crear este relato. Y lo vemos muy claro, no solo en estos desprestigiados, a quienes les escriben sus propias vidas o les reescriben sus vidas, sino desde personajes que han pasado a la historia como los mejores y los más maravillosos, Julio César y, sobre todo, el emperador Augusto. Augusto es un personaje que viene de familia de César, pero que es de otra familia aparte, que son los Octavios. Él se llamaba Cayo Octavio Turino, no tenía la palabra Augusto ni la palabra César en su nombre de nacimiento, y es un chaval que, con 18 años, asesinado César, se encuentra con que hereda una cosa muy importante, el nombre de César, porque le adopta de forma póstuma. Inmediatamente este chaval se cambia el nombre, se pone Cayo Julio César, nosotros le llamamos Octaviano en esa época para no confundirlos, pero es un personaje que domina la propaganda como nadie más lo ha hecho en la historia. Para mí es el mayor propagandista de toda la historia, el emperador Augusto, porque es capaz de generar su propia vida y su propio discurso a través de hechos muy concretos. La venganza por el asesinato de su padre, adoptivo Julio César, que él no hizo nada, por cierto, en la batalla de Filipos, donde se venció a los enemigos de César, a los cesaricidas, sabemos que el pobre Octaviano estaba medio muerto en una litera en su tienda, porque era un chaval debilucho, totalmente enfermizo, pero luego él se atribuye el mérito, construye templos, es maravilloso, y a partir de ahí está a punto de morir varias veces, casi lo asesinan, está a punto de quedarse en bancarrota, pero consigue salir de ahí. Bueno, una serie de aventuras que son increíbles, pero que creemos que pensar que son más o menos ciertas, pero que le llevan a conseguir algo en donde César había fallado. Llega a conseguir un poder unipersonal, total, y no le asesinan por ello. El pueblo de Roma le dice, toma el poder, todo para ti, porque lo hace... Bueno, es verdad, aquí hay un concepto que es asesinó o mandó a asesinar a todos sus enemigos políticos, con lo cual en el Senado no quedaban más que amigos, o, bueno, o mejor soy tu amigo para que no me mates, agua aterrada. Ahí lo tuvo un poco más fácil el emperador Augusto, ¿no? Pero es verdad que en el año 27 a.C., a este personaje, que ya se había cambiado el nombre tres o cuatro veces, porque ya se hacía llamar Imperator, y luego se hizo llamar Hijo del Divino César, con lo cual no eres un dios, pero casi, porque eres el hijo de uno, y al final le convierten en Augustus. Augustus significa el venerable, el bendecido por los dioses, y yo estoy convencido de que él, viendo su vida hacia atrás, reconstruyó todo de tal manera que le cuadró perfectamente y contó su propia historia. Pero yo estoy convencido de que él pensaba que los dioses habían tenido todo que ver en eso, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Pero esto es por lo que comentábamos al principio, de que los seres humanos somos los únicos animales que somos capaces de mentirnos a nosotros mismos. Este es un mecanismo que sirve para que mintamos mejor a los demás. Porque cuando uno se cree su mentira, es más fácil que quien esté enfrente te la compre, ¿no? Y porque, además, claro, hablábamos antes de las mentiras por desprestigio de los otros, pero son todavía mucho más divertidas, las mentiras como estas, ¿no? Las mentiras para engrandecer a uno mismo. Y si lo pensamos, la memoria es siempre mentirosa. Proust, que hizo toda una obra literaria en base a la memoria, decía esto, que la memoria es mentirosa, porque estamos todo el rato haciendo un corta pega de nuestros recuerdos. Porque hay muchas pruebas y muchos experimentos. Un cuento maravilloso de Ted Chan en su libro de exhalación, que habla precisamente sobre esto, sobre cómo reconstruimos constantemente nuestra memoria. Con lo cual, claro, si eres Augusto, has reconstruido toda tu vida, tienes a no sé cuántos poetas a tu alrededor cantándote que eres, vamos, el hijo de los cielos... Virgilio con la Eneida, por ejemplo. Efectivamente, pues te termina... Hombre, me lo está diciendo Virgilio con estos hermosos versos, pues te lo terminas creyendo, claro. No, no, ya dicen precisamente los americanos lo de fake it until you make it. Sí, sí, sí. O sea, finge hasta que se convierta en una realidad. Está claro que en Néstor hay una etapa que le apasiona, y te quería preguntar, Marta, también, cuando tú vas en tu libro de la mentira tachando nombres de grandes impostores y de grandes mentirosos, ¿cuál es esa mentira o ese mentiroso con el que tú te has enamorado y has dicho, madre mía, esta historia es con la que yo me quedo de todas estas? Es que yo tengo un problema vital, porque estoy enamorada de casi todos los impostores que hay en mi libro, porque son impostores muy variados. Desde Víctor Lustig, que es un tipo que consiguió en 1935 vender la Torre Eiffel dos veces, que luego timó al Capone y que se inventó el timo que aparece en la película El Golpe. ¿Os acordáis del timo de La Casa de Apuestas, de la peli de Paul Nymna y Robert Redford? Se lo inventó Víctor Lustig, hizo un decálogo del mentiroso, pero aparece, por ejemplo, también Pity Barnum, el inventor del circo, que yo creo que es el inventor del show business moderno, tal y como lo conocemos, sobre el que pesan algunas mentiras. Por ejemplo, se dice de Pity Barnum que dijo cada segundo nació un idiota. Nunca jamás lo dijo, porque respetaba muchísimo al público. Entonces, Pity Barnum, su primer gran negocio fue comprar una esclava que decía que tenía 161 años, estamos en 1835, Estados Unidos, y que él decía que había sido la niñera de George Washington. Y entonces la paseaba por el país, primero en Nueva York, la presentó como la niñera de George Washington, la señora cantaba nanas, decía pequeño George, decía, recitaba poesías, la gente iba a verla. Cuando ya se le acabó el público en Washington, se fue a Boston, empezó a hacer esta exhibición y se dio cuenta que si contaba que era una autómata, toda la gente que había ido a verla por primera vez volvería a verla por una segunda. O sea, tú imagínate cómo es este tipo, que una de sus frases era no hay nada mejor para el negocio del espectáculo que la tinta de periódico, porque él sabía que efectivamente propagar el misterio, la mentira, esto ayudaba a sus fines, a sus fines, y él fue el creador del circo moderno y no se parecía nada a Hugh Jackman en el gran espectáculo del mundo. Era un señor así bajito, regordete, buena nariz, muy buena cabeza, pero claro, es que hay muchos mentirosos, hay muchos mentirosos literarios, por ejemplo, suplantadores de otros escritores, que esto es algo que me fascina porque yo siempre pienso que la ficción es una gran mentira que todos aceptamos, pero en el fondo el mecanismo es el mismo, que el de la mentira que tanto nos repugna. Pero tenemos ahí una serie de grandes mentirosos de la historia que tenían unas posibilidades técnicas limitadas, quiero decir, en la antigua Roma... Bueno, bueno. Yo pienso que en comparación con las que tenemos ahora, tú podrías contratar a un ejército de pintores para que fueran por Pompeya, difamando a tus enemigos políticos, luego podías pasar Pasquines, luego llega Gutenberg y ya puedes por lo menos hacer una imprenta con un libro, pero claro, tú piensas en las posibilidades de los grandes propagandistas de la historia si tuvieran los medios técnicos que tenemos ahora inmediatos, baratos, masivos y es más, con perfilados, porque muchos de estos no podían hacer segmentación, no podían decir, a lo mejor en el Imperio Romano, voy a dirigirme solo a un círculo muy concreto de esclavos. Pero fíjate, a veces sí podían, es que sí podían. Fíjate, hay algo muy interesante, para extender tu propaganda, lo mejor son las monedas. La moneda llega antes que todo lo demás. Tenemos, por ejemplo, casos de emperadores usurpadores que no llegaron a ser oficialmente emperadores, que lo primero que hacían cuando sus tropas le aclamaban como emperador era acuñar moneda con su cara, porque así eso ya llegaba a todo el mundo y entonces, oye, el emperador es este, ah, no, espera, es este otro, bueno, da igual, esto es para pagar, toma. Pero toda la propaganda se hacía a través de la numismática y eso es fundamental y decías, no se puede segmentar, sí se puede. Fíjate cómo, el emperador Constantino, sabemos que es el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Las fuentes cristianas nos dicen que lo hizo en el año 312, en la batalla del puente Milvio. Probablemente esto no es así, probablemente se convirtió hacia el año 324, pero bueno, fue un proceso así poquito a poco, poquito a poco que se oficializó en ese momento y fijaos cómo sabemos que pueden ir por ahí los tiros. De cara a las clases más pobres, o digamos a la gente corriente, sí que le interesaba hacer ver que ella tenía por lo menos simpatía con el cristianismo, porque había muchos cristianos en ese segmento de población y sin embargo entre los más ricos eran sobre todo tradicionalistas, veneraban a los dioses. Pues fijaos que en la moneda del emperador Constantino entre el año 312 y el año 324 aparecen representaciones de divinidades tradicionales, sobre todo Sol, que era su dios talismán, y en la moneda de cobre, que es la que usa la gente corriente, la del mercado, Sol desaparece muy pronto, en el año 315, 16, 17, por ahí, empieza a desaparecer, ya solo aparece el emperador y en algunos momentos ya representaciones cristianas. Sin embargo, en la moneda de plata y sobre todo en la de oro, que es la que mueve las élites, ahí Sol está presente hasta el año 324, porque esa moneda no llegaba al populacho, con lo cual aquí soy libre todavía para mostrar mi cara más tradicionalista, mientras que a los otros les estoy mostrando mi simpatía por el cristianismo, segmentación total. Me estás dejando el algoritmo del mundo clásico me está dejando absolutamente fascinado. Yo es que no estoy nada de acuerdo con esto que pensamos ahora, de que somos capaces de viralizar más las mentiras porque tenemos a nuestra disposición un teléfono móvil y por el algoritmo y porque podemos segmentar, porque yo creo que el mecanismo real que produce la propagación masiva de la mentira es la credulidad humana y el deseo de compartir ese saber hermético que tenemos nosotros y al que hemos tenido acceso con el de al lado, lo que se llama boca a oreja de toda la vida. Y creo que en la historia hay muchas pruebas de cómo se han producido ya fenómenos de viralidad antes de que la viralidad fuera definida por los teléfonos móviles. Por ejemplo, en Nueva York en 1835 se produce un bulo propiciado por un periódico The Sun que es el bulo de la luna. Es un bulo absolutamente famoso en el que es verano, Nueva York hace un calor horrible, es uno de los peores veranos de Nueva York, siglo XIX y acaba la prensa de Peníquel, la prensa muy barata que costaba un centavo era la cosa que estaba más en boga porque se habían creado las rotativas de vapor. Entonces todo el mundo compraba estos periódicos pero los compraba no solo para informarse los compraba también para entretenerse con lo cual el periódico era una amalgama de artículos normales y aparecían cuentos de Caralampoy al mismo tiempo. Y aparece una noticia en la que dice que Herschel el científico, el astrónomo había detectado unas cosas en la luna y no volvió a aparecer nada. Es decir, estamos hablando del siglo XIX y ya aparece lo que ahora se llama un cebo, una primera llamada de atención al público. En siguientes días de ese verano fueron apareciendo unos artículos en los que se contaba que se había visto con ese telescopio. El primer día se habían visto unos edificios. En el segundo artículo se había visto fauna, unos bichos un poco extraños. Os podéis imaginar que para el quinto artículo habían aparecido los hombres de la luna que eran como murciélagos pero con pelos y en el sexto día la gente rodeó la sede del periódico de Sun en Nueva York porque querían saber más y porque querían más publicaciones de ese tipo. El bulo de la luna ha llegado hasta nuestros días y hay libros que lo cuentan y es un bulo muy conocido en la historia del periodismo. Y es pura viralidad. El que el utilizar la luna como un recurso es de hace mucho más tiempo. De hecho, en la antigua Roma, en el siglo II, hay una historia en un libro que se llama Historias Verdaderas que ya el título empieza fuerte. Es de Luciano de Samosata un autor maravilloso del siglo II en el que él mismo cuenta en primera persona un viaje que hizo en el que un viento tremendo levantó el barco en el que viajaba desde el mar porque estaban ojo a esto intentando buscar un nuevo continente al otro lado del océano Cristóbal Colón ¿Quién? O sea, ya estamos en el siglo II hablando del posible descubrimiento de América obviamente no es así pero levantó el barco ese viento 300 estadios de altura nos dice Luciano de Samosata y aterrizaron bueno, alunizaron porque llegaron en un barco hasta la luna y allí Luciano y su tripulación te cuentan cómo encontraron a los selenitas a los hombres árbol a los heliotas los habitantes del sol que estaban en guerra contra los de la luna que ellos conocían la tierra y que nos escuchaban a través de los ecos que salían de unos pozos lunares que son los cráteres entonces hay toda una historia que es increíble bueno, la historia sigue luego acaban en el interior de una ballena que acaban incendiando por dentro para poder salir hay una verdadera locura de historia historia verdadera y claro cuando oyes todo esto y lees el texto clásico escrito en griego que está ahí que se puede leer te quedas alucinado es verdad que Luciano ya te avisa de que todo lo que lees en esta obra es una mentira tras otra que es totalmente falso pero es cuidado porque esto es Luciano que está desacreditando a todos los charlatanes de su época con su misma moneda él te lo dice todo esto es mentira pero aquí me estoy riendo de todos ellos es como el Quijote es a la vez novela de caballerías y se ríe de las novelas de caballerías pues Luciano está haciendo lo mismo porque hombre un viaje a la luna entra en el género de la ciencia ficción totalmente sí pero claro por ejemplo Plinio el Viejo en la historia natural describe unos animales en la historia natural que son dignos de esta historia o sea los hombres con un pie en la cabeza los que no tenían cabeza y tenían los ojitos aquí esto Plinio el Viejo en historia natural a ver claro hay que entender cómo Plinio el Viejo en ese sentido es un naturalista pero no lo podemos entender como el concepto moderno es verdad que a él le cuentan historias y de algunas se fía de algunas pero es verdad que la obra de Plinio es muy interesante porque de repente te cuenta cosas que son pues bastante acertadas para lo que era su época por ejemplo te intenta explicar de dónde proceden los terremotos y te dice que es que debajo de la tierra había unos vientos tremendos que movían la tierra por debajo hombre de ahí a la teoría de las placas tectónicas no va tanto con lo cual porque a ver lo tradicional era pensar que eran los dioses los que mandaban ese tipo de movimientos para avisar de que algo no estaba funcionando pero claro luego te mezcla con este tipo de cosas totalmente rocambolescas pero es que en la edad antigua en época romana se habla de ríos que si los bebes te emborrachas ríos que te curan las enfermedades y bebes sus aguas cosas rarísimas pero como la gente a lo mejor no iba hacia estos lugares bueno pues aquí se lo creían y ya está y colaba el bulo totalmente muchas veces no malintencionado por supuesto sino fiándose de lo que ya les habían contado otras personas en la obra de algunos de los grandes sabios se juntan a ciertos tremendos precursores a su tiempo que Newton nos dio algunas de las leyes básicas de la física y también nos fechó el inicio del mundo en un momento que no tenía nada que ver pero me ha gustado mucho lo que decía Marta de cómo debemos de dejar de convencernos de que la viralidad es sinónimo de alta tecnología o tecnología digital voy a intentar una cosa a ver si me ayudan en esta sala voy a intentar dar pocos datos ¿a quién les sugiere algo? ¿quién ha escuchado algo sobre el programa Antena 3 sorpresa sorpresa y el cantante Ricky Martin? manos arriba por favor bueno tenemos una clara mayoría de gente que sabe de lo que estamos hablando voy a hacer una brevísima relación de eso para todos los públicos digamos que en los años 90 antes de internet antes del móvil antes de todo Concha Velasco está presentando sorpresa sorpresa un programa muy seguido y francamente sale todo normal en esa edición y tres días después Concha Velasco se sienta en un taxi y el taxista le dice que disgusto de lo que te ha pasado hace unos días y ella no sabe de qué le habla y entonces alguien le cuenta a Concha Velasco el bulo sobre Concha Velasco que es que en el programa sorpresa sorpresa donde se daba sorpresas a la gente y no sé qué pues aparentemente el cantante Ricky Martin se había encerrado en un armario para darle una sorpresa a una persona y esa persona sin saber que estaban ahí las cámaras había tenido ciertos cariños con un perro vamos a dejarlo ahí es muy poco edificante que bien lo ha contado a lo que voy yo es al hecho de que en España si nosotros tres creo que yo desde luego me acuerdo y muchos años después todavía había compañeros míos de instituto que sostenían que lo habían visto que lo habían visto sí pero es que este es un fenómeno es un fenómeno que a mí me interesa mucho el contagio de la mentira en el libro hay un capítulo que es muy divertido porque es el contagio de la mentira sumado al contagio del miedo que es el pánico satánico en los años 80 en Estados Unidos el pánico satánico en los años 80 en Estados Unidos era lo más grande había un programa detrás de otro programa detrás de otro programa diciendo que Estados Unidos estaba lleno de sectas satánicas que bueno que Satanás se te aparecía en todas partes para los que os guste el cine comprenderéis ahora que toda esa serie de películas de los 70 y de los 80 porque esto empieza en los 70 empieza después de los asesinatos de Charles Manson realmente todas esas películas desde Viernes 13 hasta El Exorcista por supuesto cuentan tan bien cómo era la sociedad de su época y era tan bestia el pánico satánico que hay una historia que a mí me fascina que es como El demonio 666 acaba casi con McDonald's que es una cosa tremenda que sucedió en Ohio en Ohio había una iglesia estaba allí el padre que se creía que era el padre Carras no era el padre Carras pero llegó una feligresa y le dijo que en un programa de televisión en el show de Phil Donahue había visto una entrevista en la que el dueño de McDonald's decía que él cedía el 20% de los ingresos de la empresa a la iglesia de Satán así con mayúscula a la iglesia de Satán entonces el cura se queda absolutamente asustado y decide decirlo en la homilía pero es que lo dice en la hoja parroquial el resto de las iglesias de Ohio empiezan a hacerse eco de esta noticia que escándalo no vayan ustedes a McDonald's la M esa de la puerta no es una M eso es parte de un pentáculo no vayan allí porque es que esas hamburguesas están bendecidas por el demonio entonces al tiempo en la sede central de McDonald's dicen oye que está pasando en Ohio que no vendemos hamburguesas que está la carne pudriéndose allí en las en las cámaras que todo el mundo si había ido corriendo la voz estamos hablando de los años 70 se ha ido corriendo la voz y la gente no iba y McDonald's tenía un problema serio reputacional y un problema serio de negocio y un problema serio de cómo atajarlo porque cada vez decían que no va a salir el fundador de la empresa diciendo en la tele que no es de la iglesia de Satán porque nunca ha dicho que es de la iglesia de Satán y además habían recibido muchas cartas quejándose son ustedes demoníacos gracias a eso siguieron el hilo de donde venían las primeras cartas y descubrieron la iglesia en la que estaba y mandaron a unos ejecutivos cargados con las cintas de vídeo declaraciones del director del dueño de la empresa diciendo que él jamás había dicho eso y el pobre cura dijo pues es verdad es que yo me creía la feligresa llamaron a la feligresa bueno yo es que lo vi de pasada y entonces claro eso que oyes de pasada que es un poco como la historia de lo de sorpresa sorpresa lo que pasa lo que pasa es que aquí hubo una repercusión económica empresarial y se pudo saber de donde venían me gustaría saber de donde vino el bulo quien fue el primero que se inventó no lo ha conseguido a donde salió eso es cierto que el director de sorpresa sorpresa dijo no me acuerdo cual era la cifra no me quiero equivocar pero creo que eran tres millones de pesetas de aquel tiempo y dijo quien me traiga aquí una grabación y una prueba aquí está el dinero pero claro por supuesto nadie apareció pero fíjate Carlos con todo este tema de sorpresa sorpresa lo de la experiencia colectiva que comentaste también Marta el que la gente ya piensa que aquello es real y que lo ha visto y es que esto me estaba acordando de uno de los acontecimientos más parecidos en ese sentido porque es la escena en la que un ejército entero ve el signo de la cruz cristiana en el cielo la batalla de Puente Milvio el momento en el que según la traición cristiana Constantino se convierte y que realmente no existió ni hubo cruces ni hubo sueños premonitorios ni hubo absolutamente nada porque la arqueología y la historia lo pueden demostrar de esta manera pero fíjate porque llega un elemento más hablábamos de cómo nosotros nos mentimos a nosotros mismos y en este caso es el emperador Constantino el que muchos años después de esta batalla con Eusebio de Cesarea que es su biógrafo reescribe su propia historia una vez que ya es cristiano y piensa en la batalla del Puente Milvio en la que probablemente estaba bajo la protección de Sol Apolo porque ya lo había estado en otras batallas anteriores y dice espérate porque este Dios Sol no era el que yo pensaba es el Dios Sol de justicia que viene a dar la luz al mundo que es Cristo que es el Dios cristiano de hecho en las pinturas por ejemplo románicas se me ocurre San Climén de Taúl que tiene un pantócrator precioso con el libro y dice ego sum lux mundi yo soy la luz del mundo y es que en ese momento del siglo IV a Cristo se le llamaba el Sol de justicia y por tanto Constantino con Eusebio dice espera espera que era el Dios cristiano el que me ayudaba y yo no lo sabía todavía reescriben su propia historia y se inventan que todo el ejército de Constantino ha visto el signo de la cruz la ha pintado en los escudos y con eso vencen al horrible tirano Magencio que estaba en la ciudad de Roma entonces claro es una experiencia de todas más de 6.000 personas allí viendo aquello que no pasó y que no existió de ninguna manera y que se creó pues a lo mejor 10 o 15 años después de que se supone que hubiera pasado bueno y luego también la psicología estudia como es la presión del grupo en estos casos y se hacen muchos experimentos con grupos en los que por ejemplo se les ponen tres líneas de un tamaño y una un poco más corta y los que están infiltrados en el grupo dicen que todas las líneas son de un tamaño y lo dicen de una manera absolutamente vamos sí están convencidos y el grupo termina diciendo que es así y en el caso de lo que comentabas del este de sorpresa sorpresa tiene que ver también explica mucho cómo somos pues yo lo he visto porque esto te hace más importante que el que no lo ha visto y el que está al lado pues yo también lo he visto nadie lo ha visto no existe es imposible pero los humanos somos así es totalmente así de hecho vayan pensando sus preguntas que enseguida vamos a ir con las preguntas pero se ve incluso cuando estudias encuestación y cómo hacer encuestas muchas veces se equilibra y está demostrado cómo la gente tiene una tendencia porque somos seres sociales a estar de acuerdo y si tú haces exactamente la misma pregunta preguntándole a la gente si está de acuerdo o está en desacuerdo vas a ver normalmente una diferencia en la misma cuestión pero la gente prefiere estar de acuerdo es menos es menos incómodo te evita decirle al encuestador del CIS que te está llamando a tu casa decirle no eso no siempre preferimos decir sí eso sí y pertenecer al grupo y darnos una identidad seguro que aquí tenemos ya un montón de preguntas sobre bulos de la historia o de mentiras o de mentiras sus mentiras favoritas de la historia las cosas que desearían que hubieran sido verdad y han visto chafadas por algunos estoy viendo ya una mano ahí no sé si podemos a lo mejor acercar un micrófono por ahí muy buenas tardes yo tengo dos preguntas una ¿cómo se sabe que Calígula era más listo o menos listo? pues que han pasado una jarta de años efectivamente ¿y qué ha pasado con el Triángulo de las Bermudas? que ya no hay misterio lo mismo ha desaparecido comido por sí mismo el propio Triángulo ¿y los extraterrestres están en el Triángulo de las Bermudas? vamos a empezar por Calígula yo creo a ver Calígula lo primero claro hagámoslo extensivo a cómo sabemos todo esto si no estuvimos allí porque es verdad que muchas veces cuando se nos hablan de todo este tipo de cosas y de cómo reinterpretamos la historia a partir de los datos que tenemos muchas personas tachan a la investigación con una idea que es bastante horrorosa y muy perjudicial y muy peligrosa que es el positivismo mal entendido de tal manera que si no estuviste allí no puedes hablar de este tema parece que digan eso esto es un error gravísimo porque entonces no podríamos hablar de absolutamente nada pero ¿cómo lo hacemos? bueno pues hay que ver todo en su contexto y hay que mirar lo que decía antes las fuentes de forma crítica y ya no solo las escritas sino la arqueología la numismática la iconografía hay muchos elementos que nos permiten llegar hasta ese punto ¿cómo sabemos que Calígula no estaba loco? bueno pues lo primero es viendo que de dónde viene todo eso fíjate aquí no solo Suetonio es el culpable aquí le echamos un poco la culpa también a los médicos del siglo XIX porque los médicos del siglo XIX que serían muy buenos y estarían empezando a desarrollar técnicas maravillosas pero de historia no tenían ni idea ¿qué pasó? pues que leyeron a Suetonio dijeron claramente Calígula estaba loco vamos a buscar una explicación para la locura de Calígula y se inventaron que tuvo una fiebre horrible que tuvo un hematoma cerebral y que se creó una enfermedad que se llamaba el Saturnismo el Saturnismo mezclaba un golpe que se dio en la cabeza Calígula con que los romanos bebían agua con plomo y estaban envenenados de metales pesados por cierto aprovecho para deciros que esto también es un bulo los romanos no se envenenaban con plomo por favor se acabó esto es que lo encuentro en muchos sitios ¿qué pasa? de hecho se han hecho análisis se han hecho estudios no hay envenenamiento por plomo en la antigua Roma especialmente porque las tuberías de plomo se han seguido utilizando hasta hace cuatro días y en algunos sitios se siguen utilizando y no nos envenenamos con plomo ¿por qué? pues porque se crea una capa de carbonato cálcico de cal en el interior de la tubería y puede echar un poquito de plomo los diez primeros días pero luego ya se acabó primer punto entonces si ya partimos de una base errónea que es Calígula estaba loco porque nos hemos inventado una enfermedad que no existió pues vamos mal luego si conocemos el contexto sabemos que Calígula es un emperador autocrático que no puede soportar a la aristocracia que se ríe de ellos cuando les dice por ejemplo seguro que esto lo habéis oído que quería nombrar cónsul a su caballo esto no es real obviamente no quería nombrar cónsul a su caballo probablemente lo dijo ¿pero por qué? porque se estaba riendo del senado es mi caballo puede hacer vuestro trabajo esto es así conociendo el contexto y sabiendo que por ejemplo la historia que hace Suetonio de Calígula está totalmente desfigurada para que parezca que era un gran emperador que se acabó volviendo loco porque Suetonio lo que hace es coger hechos buenos y malos de la vida de Calígula los separa y pone todos los buenos primero y todos los malos después entonces esto es terrible entonces así es como se generan estos bulos y la investigación durante muchas décadas y te puedo decir hasta siglos va poquito a poco desenrollando esta madeja hasta llegar a conseguir una imagen un poquito más fidedigna que tenemos muy pocos datos sobre todo este tema muy pocos porque hemos perdido casi todo pero los poquitos que tenemos nos llevan a pensar en una investigación ya científica y con todos los datos posibles que precisamente esto es una propaganda y un descrédito total hacia personajes como este pero fíjate me ha gustado mucho como ha enunciado la pregunta ¿qué pasó con el triángulo de las bermudas? no, porque es muy pertinente la manera de preguntarlo porque hay ciertos mitos leyendas que tienen que ver que tienen que ver con la época en la que surgen el triángulo de las bermudas es un mito leyenda espacio muy de los años 70 y 80 y después ¿qué pasó con él? que pasan ya los aviones y los barcos y ya nadie desaparece aparte de que los sistemas de navegación por GPS sean mucho mejores y esto también explica qué pasó con ese mito pero si pensamos por ejemplo en la literatura hay muchos mitos que son hijos de su tiempo los vampiros por ejemplo son claramente hijos de su tiempo o los muertos vivientes o todo lo que todo lo que tiene que ver con la cantidad de enterrados vivos que había por catalepsias que los pobres iban al ataúd cuando se despertaban hacían así con las uñas que terminaban sangrando y claro cuando los sacaban de allí decían oh Dios mío un no muerto no cariño que lo has enterrado vivo y entonces claro esto crea un mito literario que es el vampiro el no muerto el muerto viviente pero fíjate que la segunda parte de la pregunta yo estando totalmente de acuerdo con eso era ¿estarán ahí los extraterrestres? porque luego hay mitos que perviven a través de todas las épocas hemos hablado de que en el siglo II estábamos hablando de los habitantes de la luna y tú has mencionado un ejemplo del siglo XIX y yo hace dos meses en Maldita hay un canal que tiene 200.000 seguidores que estaba explicando que había un montón de naves en el lado oscuro de la luna esperando para invadir la tierra ¿dónde sí no? como si ya no viéramos el lado oscuro de la luna como si viviéramos en un tiempo o sea que hay determinadas cosas que son propias de su tiempo y cosas que no pasan de moda jamás por algo será a ver si lo de los extraterrestres va a ser verdad a ver si van a estar ahí ¿qué tenemos por aquí? seguro que hay más preguntas cosas que le hayan suscitado curiosidad tenemos otra por allí buenas tardes buenas tardes yo quisiera que hablaran del hombre que no pisó la luna no pisó la luna este programa de radio que contó la historia de los dos mundos y el área 52 y bueno y por último el que dijo miente que algo queda ¿no? que no dijimos nada de ese sí, miente que algo queda es una realidad de nuestro tiempo la llegada del hombre a la luna yo creo que es un ejemplo que es un ejemplo muy interesante a veces de cómo llegan las grandes conspiraciones porque uno piensa a veces hay que juzgar una conspiración por la cantidad de gente que debería participar en la conspiración para que fuera exitosa entonces en el caso de la llegada del hombre a la luna de la misión que se hizo de los ingenieros de los pilotos de los administradores de la NASA del gobierno estadounidense o sea es muy difícil pensar que a través de tantos cientos y cientos y cientos de personas se puede guardar un secreto más que nada porque en general los seres humanos somos incapaces de guardar un secreto totalmente cuando hay menos gente pero sin embargo es el ejemplo perfecto de la mentira algo queda y cómo pervive medio siglo después a mí la parte que más me gusta de lo de el hombre no llegó a la luna fue una invención y fue realmente una película que grabó Stanley Kubrick con unas cámaras que adaptaron que por eso él había hecho 2001 porque claro ya sabía cómo perfectamente esta parte me parece fascinante Stanley Kubrick es una de las personas con más ego que ha pasado por el planeta Tierra ¿de verdad creéis que va a rodar eso? ¿que va a rodarlo tan mal con lo que le gustaba a él un buen plano y que va a permitir que no se supiera que había sido él el que había hecho esa grabación? no amigos eso era totalmente imposible pero lo que tú dices es verdad no puede haber tantas personas implicadas esto de las conspiraciones colectivas a mí me ha llegado por varios sitios por ejemplo no sé si sabéis que hay una teoría de la conspiración que dice que la historia es mucho más corta de lo que nos han vendido obviamente esto tiene que ver con el tema creacionista de que el mundo tiene unos 4.000 años y no más desde la creación del mundo por Dios y Adán y Eva entonces te hacen pensar de hecho hace no mucho se viralizó una chica por TikTok además que decía que la antigua Roma no había existido que la antigua Roma se la habían inventado y que se la habían inventado en el siglo XVIII para hacernos creer esto que la historia era mucho más larga de lo que en realidad era y que bueno hay toda una hay una tendencia totalmente esto es cierto de gente que dice eso que la historia se condensó toda entre los siglos XVII XVIII y XIX y que aquí no ha existido absolutamente nada de todo eso y que se lo han inventado todo para engañarnos claro hay gente que te dice bueno es que todos los científicos todos los historiadores todos los arqueólogos estáis todos conchabados estáis todos a sueldo de unas élites que no conocemos y nos estáis engañando para que creamos que la historia ha existido y no ha existido a mí me deben el sueldo porque a mí no me ha pagado nadie para hablar de la antigua Roma pero tú menudo disgusto como ahora te digan que no existió la antigua Roma bueno yo me voy ya está yo apago y cierro totalmente fíjate me interesaba muchísimo lo que decías antes de cómo a veces si no estuviste ahí cómo lo sabes conocí hace poco a una persona que había salido de una de estas grandes conspiraciones que son muy pocos los que salen y me explicó que en su grupo de digamos conspiranoicos anónimos mucha de la gente que ha salido es por experiencias personales y había una persona que consideraba que los tiroteos en Estados Unidos eran falsos y que eran todo actores que se hacían los muertos y no sé qué y como justificación para requisar las armas y esta mujer se puso a trabajar en una funeraria y dice que entonces se dio cuenta de lo difícil que es fingir una muerte y un certificado y ella dice y así me caí yo del guindo pero tú claro piensas pero cuánta gente va a ir a trabajar en una funeraria o a la NASA o sea como esa sea la única solución vamos fácil alguna pregunta más seguro que tenemos en el auditorio veo dos manos allí por cambiar un poco de lado quizás o no perfecto buenas tardes hola buenas yo quería preguntarle a Néstor lo he dicho un poco antes con el tema de Trajano y todo esto son los cinco emperadores buenos o sea los cinco emperadores buenos eran tan buenos porque son esos cinco y sobre todo eso porque antes y después no hubo emperadores buenos muy interesante este tema es verdad que la tradición de estos cinco emperadores buenos a partir de Trajano Trajano, Adriano Antonino Pío Marco Aurelio y Lucio Vero nos quitamos a Cómodo el hijo de Marco Aurelio porque claro estaba loco y quería era gladiador y entonces bueno hay mucho bulo sobre Cómodo también por supuesto la película Gladiator tiene de real el nombre de Roma el nombre de Marco Aurelio el nombre de Cómodo todo lo demás es mentira y los bíceps de Russell Crowe también esos eran de verdad sí sí luego ya los ha perdido un poco pero de hecho es que ni el nombre de máximo décimo meridio podría existir en la antigua Roma o sea es totalmente ficción la película entera es buenísima es un peliculón pero yo cada vez que la veo apago el chip y digo venga voy a verla como si fuera ciencia ficción los cinco emperadores buenos claro esto viene todo de una tradición sobre todo de Eduard Gibbon Gibbon autor de la decadencia y caída del imperio romano que todavía hay gente que lo recomienda leer yo no o sea yo he visto gente recomendar leer a Gibbon y a mí me parece una temeridad Pérez Reverte por ejemplo lo ha hecho y de verdad que yo con todos mis respetos me parece tremendo porque me parece una obra complicadísima porque te va a engañar todo lo que quiera y más Gibbon a mí me parece que leer a Gibbon o leer a Monsen Monsen tiene mejor perspectiva pero me parece que solo lo deben hacer personas que sepan muchísimo sobre la antigua Roma porque si no es que se van a comer los bulos propios de su época porque al final Gibbon escribe en el siglo XVIII y es el autor que te habla de los emperadores anteriores a los emperadores buenos como inhumanos idiotas locos de hecho los capítulos de mi libro de fake news de la antigua Roma sobre todos estos emperadores los llamo con los calificativos que Gibbon le da a cada uno de ellos precisamente y lo cuento así entonces esto viene todo de esa tradición de esos emperadores que según Gibbon y según otros autores de ese momento no eran una dinastía familiar era una meritocracia y por eso habían sido buenos porque no habían sido elegidos por sangre sino por méritos con lo cual Marco Aurelio cuando elige a su hijo cómodo adiós otra vez el problema de todo esto es que es mentira es que si uno analiza el árbol genealógico de esta familia porque son una familia ve que todos son de alguna forma relacionados son parientes de alguna manera es decir es totalmente mentira es una dinastía más la dinastía Ulpio-Aelia pero sobre todo aquí en España obviamente tenemos al emperador Trajano tenemos al emperador Adriano Marco Aurelio tiene también lazos con la península ibérica con Hispania entonces claro es como que los tenemos como en un pedestal cuando en realidad no tendría por qué ser así lo primero es cuando empezamos a hablar de Trajano como español entonces ya sí olvídate porque obviamente no tiene ningún sentido pero es verdad que Trajano lo tenemos como el mejor de los emperadores precisamente porque el senado lo hizo así pero ¿por qué? pues porque era un emperador que asumía muy bien la farsa republicana tenía muy en cuenta el senado aunque luego hacía lo que quería pero sabía manejarlos y entonces es un emperador totalmente militarista que expande las fronteras del imperio y por tanto es considerado como maravilloso porque está expandiendo la gloria de Roma a pesar de que eso le estaba costando una fortuna al estado y lo peor de todo un montón de vidas de soldados romanos es un desastre lo de Trajano y ¿para qué expanden las fronteras? para que luego fueran insostenibles y Dacia se perdiera en menos de un siglo y Adriano tuviera que venir y reducir las fronteras porque Roma estaba a punto de irse al traste por la expansión desmedida del emperador Trajano bueno pues hay que verlo también desde otras perspectivas que son estas es decir ¿por qué tenemos también a Antonino Pío como bueno? pues porque el libro de un autor que se llama Dion Casio que habla de cada uno de los emperadores bueno pues el libro de Antonino Pío se perdió no lo conservamos ni siquiera antes de que hicieran resúmenes que es lo que conservamos de muchos otros con lo cual un reinado en el que no tenemos información bueno tuvo que ser genial no pasó nada claro no hubo guerras todo fue bien esto es magnífico claro y sin embargo reinado de paz claro y sin embargo lo que pasa es que no tenemos información Marco Aurelio el emperador filósofo madre mía como estamos con el neoestoicismo madre mía que harto estoy del neoestoicismo de verdad por favor no sigáis el neoestoicismo porque si lo seguís como nos lo venden es que no entendéis el estoicismo para nada ni falta que hace el caso es que Marco Aurelio como era filósofo y se resignaba en la vida bueno también cuando era otro emperador militarista que además no solo expandió otra vez las fronteras y a cómodo que las tuvo que reducir para mantener Roma a salvo le llovieron por todas partes de hecho ¿sabéis lo que le dijo el senado al emperador cómodo cuando retrotrajo todas las fronteras? que es que el dinero que se ahorraba de las conquistas se lo gastaba en prostitutas o sea terrible la propaganda contra cómodo pero claro tenemos que pensar bueno pues que todos estos emperadores se los veía como maravillosos ya desde su época pero sobre todo en la historiografía tradicional del siglo XVIII y XIX hoy en día la visión es muy diferente y esto de hablar de los emperadores bueno se ha acabado pero ese pozo queda todavía y es muy difícil de erradicarlo y sobre todo sin que te acusen de no es que te cae mal este emperador y por eso dices esto no no vamos a ver esto hace 1900 años de ello yo no tengo ningún tipo de avenencia con ninguno de los dos bandos simplemente hay que intentar contar la historia de una forma un poquito más adecuada a lo que ocurrió realmente y también depende de a quien preguntes me gustaría que hubiera un vivo debate entre trajanistas es otro día las meditaciones de marco aurelio si las podemos leer hombre por supuesto faltaría más pero claro es que si lees realmente las meditaciones te das cuenta de que esto del neostroicismo de tú aguanta con todo yo soy de aguantar muy poco no tiene nada que ver claro en las meditaciones adse ipsum para sí mismo marco aurelio a mí me encantan porque ves a un emperador que está harto de la vida es viejo ya ha vivido muchísimo ha vivido perdón esto es importante ha vivido la primera pandemia de la historia de la humanidad la llamada peste Antonina que ha matado a 10 millones de personas en esa época en el imperio romano de unos 70 millones una verdadera barbaridad y es un emperador que se le ve harto de la vida y está intentando a través de su propia filosofía mantenerse firme y seguir adelante pero ojo en unas condiciones de una adversidad tremenda son increíbles las meditaciones pero no las tomemos como un modelo de vida actual porque entonces no creo que nos funcione demasiado lo de tomar a los clásicos como modelos y referentes a lo mejor no yo me acuerdo una vez que hablaba precisamente aquí en la fundación con la profesora Mary Bert fuera de cámaras pues le hice una entrevista y luego amabilísima ella me dijo pero no quieres hablar otro rato conmigo yo le dije ¿cómo? claro que sí estuvimos media hora más y me contaba justo eso que no hay que aprender tampoco nada del pasado que está muy bien conocerlo descubrirlo pero tampoco son referentes para nosotros ni tienen por qué serlo en absolutamente nada bueno en la fiesta toga si acaso un día vamos a hacer una sesión del CIF y no vamos a dejar títulos esta va a ser muy divertida he visto otra mano por ahí creo por volver hacia ese lado también pues enseguida hacemos llegar hola yo tengo una pregunta para los tres porque estamos hablando bueno se os ve personas muy cautelosas a la hora de evaluar lo que es un bulo pero alguna vez os la han colado o constantemente totalmente constantemente constantemente en qué ejemplos o sea recordaros pues mira yo trabajo para una una fundación sin ánimo de lucro donde hay 50 personas dedicadas a pensar que cómo nos la están colando e incluso ahí nos la cuelan muy regularmente yo siempre digo que hay que tener muchísimo cuidado con el bulo con el que probablemente estás de acuerdo ese es en el que te la van a colar o sea para mí yo soy de un equipo de fútbol muy determinado con el que tengo que estar con mucho cuidado es con el bulo que deja mal al equipo rival el que deja mal a mi equipo ya me ocuparé yo de buscar ahí a ver si encuentro que por favor sea mentira pero con el que crees que vas a estar de acuerdo si tú apoyas a un partido político los bulos contra tu partido político son los que te deben preocupar los bulos contra el partido que te cae fatal esos son los que probablemente ya estás prevenido contra ellos si si bueno yo es que creo que nos la cuelan constantemente perdón di si funciona ahora si funciona no ha sido lo suficientemente específico me refería ya no solo en la actualidad sino algún ya que estamos hablando de la antigüedad alguna cosa que hayáis dicho borras esto es mentira y a lo mejor Néstor me puede decir algo me encantaba trabajar hasta hoy pero ya que te siga gustando que no pasa nada tiene por qué la opinión ahí luego la personal te puede gustar muchísimo nos gusta una leyenda yo creo que a veces hemos crecido en torno a determinadas leyendas que nos molesta que sean mentiras pero el caballo de Troya el caballo de Troya una de las una de las primeras fake news de la historia la guerra de Troya en general no ocurrió es una leyenda pero el caballo como invento el caballo como invento es la definición perfecta de mentira aquí va esta cosa magnífica que te voy a regalar pero que claro efectivamente va cargada de es que hay mentiras que que de la historia que son efectivamente muy hermosas yo siempre aquí por ejemplo que Napoleón era bajito y esto se sigue diciendo que Napoleón es bajito y esto fue el efecto de un dibujante británico los franceses y los británicos no se llamaban bien que hizo una viñeta en la que aparecía Jorge III con Napoleón así como en la mano retratado pues como un enano un señor muy alto para su época probablemente no era pero no era bajito hasta la risión y esto pasó a la historia o Pepe Botella que era borracho decíamos nosotros y no bebía nada o Edgar Allan Poe que era dipsómano y tampoco bebía el pobre hombre se tomaba dos copas de vino y se quedaba ya dormido no podía beber más o sea un bulo muy concreto ya que lo preguntabas de forma concreta sobre la antigua Roma que yo me creía hace muchos años ya pero yo me lo creía y decía qué bonito qué maravilla qué bien contada esta historia y que de hecho es de uno de los temas que más me gustan que es el calendario romano mi primer libro un año en la antigua Roma precisamente trata sobre el calendario romano cómo ha llegado hasta nosotros y lo tenemos integrado todavía en nuestra sociedad las festividades y hay un bulo que yo ya digo me creía y si alguien busca en Twitter hace muchos años seguro que lo cuento como bulo o sea no lo cuento como bulo sino que lo cuento como real luego ya me di cuenta de que no era cierto y he luchado durante muchos años para erradicarlo y por suerte prácticamente está erradicado porque es uno de estos bulos que es típica noticia que los periódicos ya tienen preparada y la sacan cada año y es la misma y se repite ¿por qué? pues fijaos porque hay un bulo que dice que los hispanos tenían la culpa o tienen la culpa de que el año empiece el 1 de enero y así es como se cuenta el bulo así es como se cuenta otras versiones un poquito más extrañas dicen los españoles tenemos la culpa de que el 1 de enero sea el principio del año y entonces ya ahí vamos peor pero ¿qué pasa? esto es un bulo que surge de la idea de que en el año 153 a.C. Roma estaba en guerra en la península ibérica y estaba luchando contra los ejedenses y contra los numantinos y cuando se nombraban los cónsules el 15 de marzo empezaban las campañas militares pero necesitaban llegar a Hispania antes y entonces dijeron bueno pues cambiamos el inicio del año al 1 de enero así llegamos antes empieza el año antes llegamos antes a la guerra y vencemos a segedenses y numantinos la historia no me digáis que no es redonda porque por culpa de los segedenses y los numantinos en extensión por los hispanos el año empieza el 1 de enero claro cuando empiezas a investigar te das cuenta de que esto es totalmente falso de que el año 153 lo que pasó es que se cambió la fecha de las elecciones del 15 de marzo al 1 de enero pero no el comienzo del año es como si aquí dijéramos que el inicio del curso político o del curso judicial español que es el 1 de septiembre empieza el año nos tomamos las uvas el 31 de agosto pues no tiene sentido pero el bulo se va forjando se va forjando y sabéis donde es el único lugar del mundo en el que este bulo todavía existe en España claro lógicamente en España en otros países les hablas de este tema y no tienen ni idea porque es un bulo de finales del siglo XIX que se extendió un poco en el XX pero que desapareció aquí en España sigue que deja muy bien a tu equipo de fútbol en este caso es España efectivamente es totalmente falso claro pero fíjate es muy interesante porque cuando antes decías no, no hay que leer a Gibbons a Monsen o es que yo creo que sí que hay que leerlos pero no para aprender de Roma sino para aprender de su tiempo claro porque cuando este bulo surge en el siglo XIX también probablemente está relacionado con esa nostalgia de la pérdida del Imperio Español es que los bulos que contamos sobre el pasado esto es como lo de lo que dices de Juan dice más de ti que de Juan los bulos que contamos sobre el pasado dicen mucho de cómo somos nosotros en la actualidad hay que entender esa narrativa hay que entender todo el mecanismo solo cuando tengas mucho conocimiento claro o porque probablemente quieres saber cómo eran los historiadores británicos de la época y quieres saber cómo interpretaban la historia o por qué para eso sí que me parecen muy interesantes los bulos un montón de corrientes por ejemplo en España todos hemos visto el típico artículo de no sabías que todas estas cosas en realidad las inventó un español esto yo lo he visto ya por lo menos en cinco idiomas que no es cosa nuestra solo que mucha gente se siente maltratada por la historia igual nos va a dar tiempo a una o dos preguntas más hay alguien por allí que lleva la pobre mucho tiempo casi ahí por repartirnos la zona central también y mantener el equilibrio buenas tardes quería saber Néstor si la imagen que da en la película Hipatia has hablado antes de los cristianos que no eran iconoclastas o muy determinadas veces entonces quería saber en la película de Hipatia aparece como los cristianos terminaron prácticamente con la Alejandría y con la figura de Hipatia eso es una cosa aquí hay dos cosas importantes esta película viene con una idea que es la destrucción del Serapeum Serapeum era el templo del dios Serapis que era donde se guardaba lo poquísimo que quedaba de la biblioteca de Alejandría porque la biblioteca de Alejandría habría sufrido destrucciones muchos siglos antes y la idea de que los cristianos destruyeron la biblioteca de Alejandría es totalmente falsa pero es verdad que el Serapeum de Alejandría se destruyó es uno de los poquitos ejemplos que tenemos de esa iconoclasia que está hecha por grupos cristianos muy reducidos y muy radicales pero aquí hay un concepto todavía más importante tú me hablas de la película Hipatia es una película igual que Gladiator igual que hemos hablado de Yo Claudio igual que podemos hablar de novelas todo eso son obras de ficción y en ningún caso y lo digo muy claro en ningún caso tenemos que pretender aprender historia con esas obras podemos leer una novela de romanos y entretenernos muchísimo pero nunca pensar que eso que nos cuentan es verdad incluso aunque el autor nos diga que es todo verdad porque nos está engañando entonces hay que tener mucho cuidado con eso obviamente todas esas obras de ficción nos introducen en el conocimiento de la historia en este caso de la antigua Roma y eso es genial porque luego podemos seguir ahondando pero lo interesante es eso diviértete con la novela la serie la película pero ten el valor de seguir más allá para conocer la historia real y te lo digo a sabiendas de que existen productos como hay series por ejemplo Roma HBO seguro que la conocéis o Domina que es una serie que ha llegado a España hace muy poquito que ya tiene dos temporadas que tienen unos detalles de rigor alucinantes pero que luego también hacen lo que quieren con su narrativa porque es ficción pero oye tienen detallitos chulos que yo los agradezco mucho pero no me tengo que enfadar porque luego no sean rigurosas porque es ficción el problema está en tratarla como algo que no es esa es un poco la cuestión y es por donde creo que deben ir los tiros en ese sentido no creer que ninguna novela ninguna serie ninguna película son históricas y rigurosas porque nos vamos a llevar unos chascos tremendos si no esto como para casi todo en la vida vale aquello de frenar un poco hacer una pequeña comprobación y asegurarse de que no nos la cuelen con la historia ni con ninguna cosa más muchísimas gracias a todos por estar aquí a los que se han conectado pero sobre todo a Néstor y a Marta por acompañarnos esta tarde muchísimas gracias gracias a ti y a vosotros muchísimas gracias Carlos gracias 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 gracias